Ch, ch, tú, tú, sí tú, el que está ahí detrás de la pantalla. ¿Qué, qué pasa? ¿Que no sabes que está a punto de llegar ya la Navidad o qué? Nosotros aquí estamos terminando de dar los últimos retoques a esta casa que es para el Belén. Pues si me dejáis que os acompañe os hago de agente inmobiliario. Mirad, de la primera planta hemos hecho un establo para guardar todos los animales. Y por esta escalerita accedemos a la segunda planta donde vivimos nosotros. Fijaos que hemos hecho dos puertas, una redonda y esta cuadrada con una cortenita. Desde aquí vigilamos el ganado para que nadie lo robe. También hemos hecho unas ventanitas para que entre el sol. Para que el techo no se nos venga abajo hemos puesto estas vigas de madera. Y una alfombrita en el techo para cuando llegue el momento de la oración. Y como podéis apreciar también en la parte de atrás hemos hecho unas ventanitas para que no entre el fresquito por la mañana y el sol por la tarde. Pues mírate el vídeo entero y ya verás que manera de construir una casa para el Belén tan rápido, fácil y barato. Y eh, si no te quieres perder ningún vídeo del Playmobilizador, suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un vídeo. ¡Ha llegado el Playmo! ¡El Playmobilizador! Lo primero que vamos a necesitar van a ser materiales muy, muy difíciles de conseguir. Es broma. Todo el mundo tenemos en casa cajitas de cartón, de nuestros pedidos de keko, de móviles, de aparatos electrónicos, cajas de zapatos, cualquier cosa que tengamos a mano. Y que nos puedan venir bien, sobre todo que sea pues un cartón un poco rígido, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser presentar nuestra idea de manera provisional y la idea sería en principio crear una casa con dos pisos y aquí iría una escalerita, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser limpiar, quitar todas estas solapas, las partes que no nos valen y ahora volvemos. Y ya tenemos las cajas totalmente preparadas, le hemos quitado las solapas y aquí por ejemplo en esta cajita que le hacía falta esta parte de aquí, lo que he hecho ha sido cortar un cuadrado de cartón y pegarlo con celo. No hace falta que el acabado sea perfecto, ¿vale? Porque esto después irá cubierto y no importa que quede ingretecita, no importa que quede el aspecto un poco feo, luego se corregirá. Y ya tenemos nuestro edificio presentado aproximadamente como iría más o menos. Y ahora lo que queda es para que entre nuestros kekos en la casa pues habrá que hacerle algunas puertecitas y algunas ventanas. Para ello nos vamos a ayudar de una regla, de un bolígrafo y de un cúter para cortarlas. Esto ya también lo dejamos a la imaginación de cada uno. Y una vez que hayamos cortado las puertas y las ventanas nos quedará una cosa así, ¿vale? Como veis yo no he sido muy cuidadoso a la hora de cortar las puertas, aunque me queden ciertas imperfecciones, no importa, ¿vale? Bien, como podéis ver, vamos a dividir la casa en dos espacios. Las casas hebreas solían dividirse en dos plantas y en la planta de abajo solían estar los animales, el ganado. Y es por eso que le hemos hecho este tipo de puerta un poquito más cuadrada, en la que luego pondremos una especie de valla. Y en el piso de arriba es donde, aproximada, en el piso de arriba es donde solía vivir, donde solía ser el hogar. Y hemos puesto una puertecita que da a una terraza porque también solían aprovecharse mucho las terrazas, las casas hebreas, con una ventanita por aquí. Y una puerta que dará a una escalera que daremos con corcho, ¿vale? Y por la parte de atrás hemos hecho una ventana. Vamos a hacer ahora la escalera y para eso vamos a utilizar un trozo de corcho. Este corcho es... bueno, el nombre técnico no sé cómo es, por spam creo o algo así, pero lo que sí sé es que este tipo de corcho que suele utilizarse en construcción, pues bueno, este tipo de corcho. Yo creo que también sirve el corcho blanco de bolitas finitas porque luego también irá cubierto con una mezcla que haremos y no se notará mucho. Pero lo que vamos a hacer vamos a cortar un corcho, ¿vale? Vamos a cortar un corcho, ¿vale? del mismo tamaño que esta pared, donde van a ir las escaleras. Porque lo que vamos a hacer ahora va a ser en el corcho vamos a dibujar, aquí para que sea mejor, en el corcho vamos a dibujar las escaleritas, ¿vale? Y después con un cuter, con mucho cuidado, lo iremos cortando. Este corcho es así de grueso. ¿Que queremos hacer una escalerita un poco más gruesa? Pues basta con coger otro trocito como este, pegarlo con cola, ¿vale? Esto con cola se pega perfectamente. Y lo mismo, hacer las escaleras y tendríamos entonces unas escaleritas más anchas. Pero yo creo que vamos a utilizar nuestro keko de prueba, que este es un buen ancho de escalera, ¿vale? Y aquí tenemos nuestras escaleritas. No podemos decir que han quedado perfectas, pero es que en el Belén de hace 2.000 años no creo yo que las escaleras fueran muy simétricas. Así que, para nuestros kekos yo creo que valen perfectos. Es cierto que los cabales son un poquito altos, pero bueno, yo creo que de todas maneras no pueden girar las piernas. O sea, que es una truntería que le pongamos escaleras. Pero bueno, van saltando. Fijaos como lo he hecho, que lo he hecho de una manera cutre. No hace falta esmerarse tanto, ¿eh? Con un bolígrafo a simple ojo lo he marcado. Y con el propio cutter esto se corta súper fácil, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora va a ser pegar con cola blanca esta parte aquí. Pegarla por completo, ¿vale? Esta era independiente, ¿vale? Para trabajar, pero esta la pegaremos aquí, ¿vale? Y una vez que ya tenemos seca la escalera totalmente pegada a la casa, lo que vamos a hacer va a ser recubrir la casa con papel maché. Y nos van a hacer falta dos materiales imprescindibles. Por un lado, cogeremos un vasito y mezclaremos agua y cola a partes iguales. Y por otro lado, necesitaremos trocitos de papel higiénico o papel del culo, según como lo llaméis en vuestra tierra. O también sirve servilletas, también incluso puede servir papel de periódico. Pero en este caso, yo he optado por servilletas de papel, porque es lo que más tenía a mano en casa, ¿vale? Lo que primero haremos será recubrir toda esta parte interior de la casa. Antes de pegarla aquí, la recubriremos de papel maché. Y este sistema es muy fácil. Lo que haremos será humedecer por partes. Una vez que hemos humedecido la zona, cogeremos un trocito de papel y lo pegaremos aquí. Y una vez que el papel se ha adherido al cartón, le volvemos a dar un poquito de este mejunje sobre el papel. Vale, no importa que sobresalga fuera del marco, porque lo que haremos será por esta zona. Traerlo para acá. Y aquí exactamente igual. No hace falta que esto quede totalmente liso. Buscamos todo lo contrario. Buscamos que quede un efecto rugoso para que imite el material con el que estas casas hacían. Que principalmente era barro prensado sobre piedra. Así que vamos a forrar todo el interior de la casa y después seguiremos por fuera. Y ahora vamos a hacer lo mismo con esta parte, con la parte inferior, con el piso inferior del edificio. Pero en esta ocasión por dentro no lo vamos a forrar, lo vamos a dejar tal cual, porque prácticamente no se apreciará el interior. Así que vamos a empezar por el techo haciendo lo mismo que hemos hecho con la otra parte del edificio. Empezaremos con una capita de este mejunje que hemos hecho de mitad de cola blanca y mitad de agua. Le damos un pequeño trocito, una pequeña zona de trabajo. Vamos a intentar siempre trabajar con un poquito de orden, aunque sabéis que eso no es lo mío. Y una vez que ya hemos humedecido la zona, tampoco lo vamos a hacer, lo vamos a encharcar, porque si no el cartón va a tender a doblarse. Vamos a coger el papelito, lo vamos a poner y vamos a volver a mojar y a fijarlo ya del todo sobre el cartón. No importa que los trocitos de papel estén cortados de manera irregular, no importa para nada. Ahora vamos a hacer lo mismo. Tampoco importa que pongamos un trocito de papel sobre el otro. Eso es lo de menos, porque tampoco buscamos una perfección milimétrica exacta, sino todo lo contrario. Una vez que seque esta capita, podemos volver a darle otra encima si queremos que el edificio quede más rígido. De momento yo voy a darle una. Voy a continuar también forrando toda la casa por fuera, incluyendo la escalera, que aunque sea de corcho, se hace con el mismo sistema. Y para que veáis, vamos a mojar en cola blanca toda esta zona. Fijaos que aquí, en la caja de cartón, en esta hay un pequeño surco, que es porque la caja viene así, pero tampoco importa porque lo que haremos luego será con el papel taparla. Así que no importa que se vea o que esté. Fijaos que se adhiere de la misma manera. Así que voy a forrar esto y si queréis que seque antes, podéis utilizar un secador de pelo o ponerlo al lado del bracerico, que ahora seguramente que lo tenéis encendido, o al lado de la estufa, porque si no, va a tardar aproximadamente unas 24 horas, un día, día y medio en secarse y se va a hacer más pesa la faena. Así que si queréis que se seque antes, ya sabéis, usad una fuente de calor. Ahora mismo nos vemos. Pues mirad, tenemos ya las dos partes unidas. las hemos pegado con cola blanca, el piso superior con el piso inferior y lo que hemos hecho para que no se noten las grietas de aquí, las grietas de la unión. Hemos vuelto a coger papel y hemos vuelto a aplicarle cola y a realizar la técnica que hemos hecho antes y de esta manera, pues por lo menos hemos disimulado un poquillo la unión. Fijaos que esto ya está duro. Lo que vamos a hacer ahora va a ser estos palitos, son unos palos redondos, ¿vale? Que son unos palos de madera. Lo he comprado en el bazar, me han costado un euro. Y lo que he hecho ha sido cortarlo en trocitos pequeños. He cogido una sierra porque la verdad es que está un poquito duro y lo que vamos a hacer va a ser con cola blanca o con cualquier otro adhesivo que queráis. Vamos a pegarlo aquí a forma de de viga y vamos a hacerlo fuera de plano y cuando lo tengamos lo enseñamos. ¿Veis? Hemos puesto ya una tanda y aquí otra tanda y cuando seque un poquito le daremos la vuelta y pondremos por el otro lado. Si queréis que sea un poquito más rápido podéis hacerlo con silicona caliente o con pegamento de contacto que seguramente pues será más rápido. Yo en este caso he utilizado cola porque es lo que tengo más a mano. Si os fijáis chicos hemos añadido dos detalles en la parte superior de las puertas hemos puesto esta especie de viga de madera y esto es tan fácil como coger un palo de polo y cortarle las puntas y pegarlo con cola blanca. Yo lo he hecho con estos palitos que he comprado en el bazar en el chino de toda la vida. Me han costado 90 céntimos y aunque cuesta un poquito de trabajo cortarlos con un cuchillo con una sierra pequeña se pueden cortar y crearemos este efecto de esta viga de madera. Y ahora vamos a pasar a la parte de la pintura y vamos a utilizar principalmente estos dos colores acrílicos blancas y esta especie de blanco antiguo podéis utilizar si no tenéis una especie de beige de un poquito de amarillo un poquito de marrón. La cuestión es que a la hora de pintar el edificio pues no sea un blanco puro porque hay que conseguir un poquito de efecto como de un poquito antiguo así que un blanco puro pues no no pinta mucho y vamos a mezclarlo hasta que consigamos el color que queramos y yo lo que he hecho ha sido añadir un poquito de agua fijaos fijaos este es el color aproximadamente que he conseguido y bueno he echado un poquito de agua a la mezcla para que dure un poquito más y no gastemos tanta pintura así que bueno ahora con un pincelito a pintarlo todo excepto los detalles de madera si utilizáis un pincel más grande vais a acabar antes yo no tengo y me tengo que apañar con lo primero que vi yo por aquí por la casa pero lo suyo es que utilizáis un pincel más grande y seguramente habrá que añadir luego otra capita más de pintura ¿vale? bien chicos este es el resultado después de pintarlo hemos dado dos capita de la mezcla que hemos dicho antes y bueno una vez que se seque queda más o menos así ¿vale? como podéis ver hay algunas tonalidades que son diferentes pero es porque en un momento dado me quedé sin mezcla y tuve que volver a repetir la mezcla de colores y no salió exactamente igual pero bueno es indiferente no importa más variedad cromática tiene y bueno como también veis hemos pintado los detalles con un color base con este color ¿vale? este de Vallejo no sé el color creo que es amarillo desierto ya sabéis que podéis utilizar cualquier tipo de pintura acrílica y lo que ahora vamos a hacer va a ser vamos a dar unos pincelitos secos para conseguir el efecto un efecto viejo y vamos a usar unos tres colores parecidos a estos si no tenéis son también acrílicos del chino y como podéis ver aquí es una especie de marrón rojizo marrón chocolate y negro estos tres colores son los que vamos a utilizar la casa ya perfectamente podríamos ponerla así en el Belén porque así también está muy bonita y es más hice una encuesta en Instagram y a muchas personas incluso pedí opinión a compis del grupo de whatsapp de customización de Plimovil y a muchos les encantaba la casa ya con este color así con este color tan clarito sin ensuciar ni nada pero bueno para gustos colores nunca mejor dicho y vamos a hacer las dos opciones podemos dejarla ya así pero si queremos dar un poquito de suciedad vamos a coger un pincel vamos a coger el primer color este clarito más clarito vamos a mojar vamos a retirar todo el exceso y vamos a hacer un pincel seco ya sabéis que esta técnica en el canal es la más usada por no decir que prácticamente es la única que usamos bueno pero es que es una técnica muy socorrida y lo que vamos a hacer va a ser ir dando pasadillas para que esto quede un poquito sucio pero solamente voy a hacer énfasis en los bordes en los bordes de las puertas de las ventanas en la arista en la esquina así un poquito solamente ¿vale? y por ejemplo por los bajos también los bajos de las paredes solían ensuciarse mucho ¿vale? por la esquinita un poco con cuidado de no darle a los defectos a los detalles de madera por aquí también un poquito por esta esquina esto también un poquito ya al gusto del consumidor podemos utilizar de referencia imágenes en internet que hay muchísimas imágenes de casas de casas de brea de casas semitas de la época y si googleamos un poco seguramente que encontramos imágenes de referencia incluso hoy en día se pueden ver casas muy parecidas en el desierto en toda la zona de Israel en toda toda Palestina en la zona de la Cisjordania en Egipto incluso se ven casitas muy parecidas a estas y podemos utilizar las de referencia y yo creo que no está quedando mal ¿verdad? algo así parecido tampoco vamos a a sobrecargarlo mucho pero así por estos bordes un poquito así un poquito así un poquito así pues bueno vamos a hacerle esto a toda la casita y ahora ahora veremos cómo queda y fijaos chicos cómo queda una vez que le hemos dado ese pincelito seco como podéis observar solamente nos hemos centrado por alrededor de las puertas de la esquinita ¿vale? por las ventanas aquí en las cadenas hemos hecho lo mismo hemos avanzado por aquí pero siempre hemos intentado dejar creo que se dice la parte del centro sin pintar aquí en esta puerta lo hemos hecho exactamente igual y por aquí atrás igual no hemos cargado mucho pero el techo también la zona del techo también en otras aquí alrededor de las ventanitas también en otras zonas como por ejemplo son aquí la zona de la entrada de la puerta son zonas más que por el de castel se solían ensuciar antes pero fijaos que así podíamos dejar la casa está perfecta yo a mí me encanta así no os voy a engañar pero para darle algo de variedad un poquito más de tonalidad vamos a coger ahora este color este marrón y vamos a hacer lo mismo pero esta vez si es verdad que vamos a tener mucho cuidado de solamente dar a una parte más pequeña es decir por los filos también por las mismas zonas por las que hemos dado pero de una manera más sutil y que se note mucho menos ¿vale? y lo mismo eliminamos el exceso con un papel y vamos a probar primeramente en esta zona como veis simplemente por la esquina un poco para marcarla y por abajo para que vosotros veáis poquito la diferencia pero eso insistiendo muy poquito vamos a ser muy sutiles sigo fuera de cámara y cuando terminemos ponemos el resultado este es el resultado final no sé si podéis observar pero ya he aprovechado también y le he dado un poquito con el negro y si os fijáis el negro apenas se puede apreciar bueno sí sí que se aprecia ¿vale? pero sobre todo es para marcar un poquito las las aristas ¿vale? simplemente para que se vea un poquito la forma y ya está y ya está y ahora vamos a pintar las vigas de madera y vamos a utilizar las técnicas que os voy a dejar por aquí arriba en esta pestañita os redirigirá al vídeo que hace ya tiempo grabamos y enseñábamos cómo pintar el efecto de madera este resultado final como veis hemos añadido algunos detalles como es el caso de esta puerta o de esta especie de valla de madera para los animales para la zona del establo y también en el piso superior hemos puesto esta también esta especie de tela que también venden en los chinos o en telas de manualidades a modo de cortina y bueno podemos añadir todos los detalles que se nos ocurran pero yo creo que así tenemos la base para hacer todas las casas de velenes que queramos podemos poner el número de ventanas que queramos playbook echado si os ha gustado este tutorial y queréis más solamente tenéis que ponerme los comentarios y podemos hacer más cositas para el velé y bueno me podéis ayudar también con el canal compartiendo las redes sociales los grupos de whatsapp ahora que estamos liados con los velenes me podéis echar una manica para que otros compis vean esta manera fácil rápida y sencilla de hacer estas casitas y así también pues ayudáis a difundir el canal espero que os haya gustado no olvidéis vuestro like no olvidéis suscribiros si aún no lo estáis y hasta la próxima playbook enganchado no olvidéis honey no 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 no